¡Suscríbete al canal! 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 Pero son de excemas. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa era la voz de excemas? ¿Qué me había imaginado más? ¿Cómo decirlo? No. ¿Qué? Bueno, ya no hay más. Hasta aquí quedó el video. Solo está este símbolo. Creo que es el símbolo de excemas. Bueno gente, hasta aquí dejamos el video de hoy. Necesito mucho para analizar. Ah, les juro que si este video llega a un montón de likes, supera los 10 likes. Por lo menos abajo. Que supere los 100 likes. Y les voy a traer toda la video reacción de todos los Capital Frens Anuncia desde cero. O sea, voy a reaccionar desde el Capital Frens Anuncia 1 de nuevo hasta el final, hasta el 6 de nuevo. Y voy a intentar buscar todas las curiosidades posibles, ¿ok? Voy a intentar buscar las cosas, las mayores cosas posibles. Bueno, hasta aquí quedó el video y listo. Chao. Ya se puede ni rascasar. Chao, chao, chao. Voy a intentar. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.